¡Ah! ¿Está difícil? Aquí no me ve nadie ¡Ahí caer! Ahí está, yo también ya estoy ¿Caíste? Creo que hay un otro volante Sí Sí, escuché y volando hay varios Ahí anda abajo de ti Ahí anda en arriba el maldito Ya me escucharon Ya, ya, ahí anda uno abajo a pie Si quieres, vente Son cuatro, vente Son cuatro, vente Voy Vamos, vamos al medio Ahí hay que... Maldito Ya no vieron que somos dos Me van a... Me van a entrar a cola No... Regresate Arriba hay gente Arriba hay gente Ajá Me refoguearon, maldito Uy joder No, pero... No, pero... Casi un humano ¿Ves a pelear? No Voy, voy, voy Arriba hay gente Arriba andan otro Cuidado Arriba andan otro Cuidado Varios Varios Ya se curó un maldito ¿Se tiró? Creo que se curó No, no, no Tiene trampa, eh No Si puedes, dispárale Listo Vale Voy a arreglar, Rafa Ya estamos Espera, espera, si vemos... Lo quiero, tío ¿Me traes de... de sniper? Bala Ah, las balas Si, por... Ahí está Ahí lo vi, ya lo vi Ojalá y le hagan clic Ahí están todos Ahí están todos Ahorita, ahorita, ahorita Vamos a caminar lento Ah, no le vi, we Vente, vente Vente, vente, aquí le puedes dar Desde aquí le puedes dar Le pasó por la oreja la bala Desde aquí sí le das Corre, 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 corre Cuidado por que trae un sniper el otro Cuidado por que trae un sniper el otro Ya me viene Ya me viene Listo Chau aquí no, jamás Tread Ah, maldita sea Después de que les estoy ayudando Atrás de ti, atrás de ti Atrás de ti están Bueno, bueno Si puedes, córate, si puedes, córate Corre, corre, corre Atrás de ti, atrás de ti Ah, él es tu contra él No se puede ganarle Si se puede, yo se puede Buena Ah, sí me gané Ah, buena, buenísimo Buena, 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 le Buena, buena Buena, buena Buena